Marcelo Ebrard Lo recuerdo, entre otras cosas, por impulsar avanzadas leyes de género y diversidad sexual, consolidar el sistema de transporte masivo llamado Metrobús, por rescatar todo el circuito interior o por haber prestado relevante atención a la juventud como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012. Marcelo Ebrard también enfrentó serios conflictos como el incendio en la discoteca News Divine en 2008 y el famoso plantón pejista de Reforma. Envuelto en polémica, al término de su gobierno inauguró la línea 12 del Metro, parte de la cual colapsaría por desgracia en 2021, como terminó también su matrimonio en 2011 con su expareja, la actriz María Agna Prats, para después exiliarse durante el posterior gobierno del también perredista Miguel Ángel Mancera. En 2019 regresó a México para seguir apoyando a AMLO, a quien años atrás, en 2012, sacrificándose, se dio su lugar para que el tabasqueño banderara por segunda vez al PRD rumbo a la presidencia de México. Xochitl Galvez Muy temprano ese domingo 4 de julio de 2010, su equipo cercano llegó a su casa de campaña y cuartel electoral, desde donde planificarían la estrategia del voto que buscaba llevarla a la gobernatura de Hidalgo. La terrible sorpresa esa mañana no amilanó a los seguidores de Xochitl Galvez, quienes encontraron sus oficinas y centro de cómputo completamente vacío, responsabilizando del ilegal saqueo al Partido Revolucionario Institucional, cuyo representante era Omar Fayad, y el abanderado Francisco Olvera, quien arrebató así la elección por poquísimos puntos a la candidata del Frente Positor Hidalgo Nozune, Xochitl Galvez. Sin duda, una dura elección para la empresaria de origen indígena y exsecretaria de Estado del Foxismo. Claudia Sheinbaum, enfurecida, reclamaba a los chicos enviados por el dirigente estudiantil El Mosh, quienes en instantes los desalojaron del edificio de ciencias en Ciudad Universitaria. De cabello ensortijado, la entonces esposa del polémico Carlos Simas, junto a Emanuel Ordórica y otros, reclamaban a los miembros del Consejo General de Huelga de la UNAM, CGH, que ellos, los profesores, habían incluso apoyado la huelga hasta con dinero, por lo que no era justo que los agredieran. Los estudiantes los ignoraron y finalmente los desalojaron esa mañana de octubre de 1999. Ricardo Monreal, lo tengo presente con un pobre papel desarrollado como jefe delegacional a partir del 2015 en Cuauhtémoc, CDMX. Como exgobernador de Zacatecas, lo acompañé en alguna caminata en demanda de presupuesto, acompañado de líderes perredistas de Nesa. También recuerdo que como coordinador regional de AMLO en la campaña presidencial de 2006, el ahora senador tuvo el acierto de salvar a un grupo de enviados de prensa en Copaticcio, Michoacán, a quienes el polémico Nicolás Molinedo, Nico, pretendía agredir. Adán Augusto López, notario público como su padre y perista tabasqueño durante 25 años, que incluso me tocó conocerlo como aguerrido coordinador de la campaña estatal del perista Manuel Andrade en el año 2000, contra el perredista dos veces perdedor Raúl Ojeda Subieta, tras lo cual, de la mano y apadrinado por AMLO, Adán Augusto se sumó al perrede, partido que después lo hizo legislador local y federal. Ya como Moreno, fue gobernador y secretario de Gobernación Federal, y hoy es uno de los seis precandidatos presidenciales de Morena y sus aliados. Gerardo Fernández Noroña, autonombrado candidato del pueblo, saltó a la fama en los 90 como defensor de taxistas de deudores de la banca, demandas que reclamaba curiosamente al expresidente Ernesto Zedillo, ante quien se lanzaba al piso pidiendo la audiencia. Asimismo, lo recuerdo renunciando por segunda vez al PRD, pero sin devolver una camioneta blanca de ese partido, lo que motivó que sus excompañeros, cada que lo encontraban, le reclamaran burlones, Noroña, ya regresa la camioneta. Beatriz Paredes, considerada de izquierda dentro de su partido el revolucionario institucional, Paredes fue cooptada desde muy joven por el PRI, instituto que la hizo gobernadora de Tlaxcala, legisladora, dirigente nacional, y hoy uno de los 11 aspirantes presidenciales del Frente por México. Silvano Aureoles, en demanda de mayor presupuesto para su universidad de agronomía, lo recuerdo como líder estudiantil encabezando marchas a finales de los años 80, cuando al frente de cientos de escolapios, caminaba desde la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, con rumbo al entonces Distrito Federal, sede de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Sarch. Por el PRD, Silvano Aureoles fue legislador federal y gobernó su natal Michoacán, de 2015 a 2021. Santiago Krill, ligado al Partido Acción Nacional, del que se sabe no es militante, aunque ha estado muy cercano, ha sido legislador, aspirante sin éxito al gobierno de la Ciudad de México, y exsecretario de Gobernación con Vicente Fox, encargo que culminó en polémica por las concesiones otorgadas a empresarios de casinos en el país. Como ciudadano, Krill ha empujado durante varios años la democracia. Mucha gente también recuerda que tuvo un hijo con la desaparecida actriz Edith González. Más del Frente Amplio por México Francisco Cabeza de Vaca, Miguel Ángel Mancera, Ignacio Loyola, Manuel Velasco, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, Gabriel Cuadri, Israel Rivas, Sergio Iván Torres y José Jaime Enríquez Félix, exgobernadores, políticos, algún ciudadano e incluso el vástago de un expresidente, son los precandidatos finalistas que disputan el poder federal mexicano a Morena a través del llamado Frente Amplio por México, personajes que participan haciendo uso de sus derechos, aunque se estima solo a nivel testimonial. Frente Amplio por México